Hola, ¿cómo están queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es lunes 11 de abril del 2022 y pues bueno, ya estamos aquí con una fragancia más, la fragancia del día. Esta vez, como ya viste en los títulos, estoy utilizando Mont Blanc Legend Night, una composición realmente deliciosa. Aquí lo que tenemos son varios elementos, es una fragancia floral, tenemos bergamota en su salida, tenemos también vainilla, tenemos un toque de violetas, bueno, no más bien un toque, bastantitas violetas. Las violetas son predominantes, es una fragancia floral, pero al mismo tiempo tenemos una base de patchouli que le da mucha, mucha masculinidad a estas violetas. Vamos a darle aquí el gatillo para nada más. El aroma es sensacional, a pesar de su connotación night, no es una fragancia pesada, yo no la veo así 100% nocturna, más bien yo la veo sexy, seductora, para citas románticas, para seducir, para la conquista, para todo eso. Esto, híjoles, que huele sensacional. Son unas violetas muy, muy masculinas, pero esas flores, es lo que les había dicho, bueno, bueno, les he dicho en muchos videos. A las mujeres les encantan las flores, pero cuando tenemos unas flores así de masculinas, o sea, oler en un hombre las flores, eso las vuelve locas. Esta cosa huele exquisito, es concentración eau de parfum, tiene muy buena duración, estamos hablando de unas 6-7 horas. Me hubiera gustado que fuera un poco más poderosa, porque el aroma, la verdad es que se disfruta mucho, 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 mucho. Yo la veo muy versátil para utilizarse en cualquier clima, primavera, verano, otoño, invierno. Es una composición que es ligeramente dulce por la vainilla, pero no es dulce, dulce en palagosa, es nomás un toque de vainilla. Lo que más se siente es el patchouli, las violetas y la frescura de la bergamota en la salida, no se pierde. Entonces, te la recomiendo ampliamente, ya lo acabo de decir, para cualquier estación del año. Es una fragancia que podría ser una fragancia firma, para usar todos los días, trabajo, oficina, escuela, universidad, para lo que quieras. Va a oler muy masculino y sobre todo muy elegante, es una composición elegante, sobria, me gusta bastante. Y bueno, eso sería Mont Blanc Legend Night, una verdadera delicia, delicia. Y aparte, no es de las caras, caras, está ahí en término medio. Pues bueno, esa fue mi fragancia del día. Te agradezco mucho que estés aquí conmigo. Si ya la conoces, déjame en los comentarios cuál ha sido tu experiencia, tus impresiones de esta composición. Y si no, pues también déjame en los comentarios qué estás utilizando el día de hoy, ¿no? Siempre es bien importante, bien interesante para mí leerlos. Recuerda que este es mi reto personal, de traerles mi fragancia del día todos los días durante este 2022. Así es de que mañana nos vemos para otra fragancia. Cuídate mucho, lávate bien las manos, que tengas una gran semana. Que sea una semana súper exitosa y productiva. ¡Y música!